Un tribunal de Kiev anuncia la primera condena por un crimen de guerra cometido en Ucrania, el asesinato de un civil de 62 años a manos de un comandante de tanque ruso. Basándose en los hechos, el tribunal ha dictaminado que Vadim Chishimarin, nacido el 17 de octubre del año 2000, es culpable de cometer un crimen penal, según el apartado 2 del artículo 438 del Código Penal de Ucrania, y ha sido condenado a cadena perpetua. Según el fiscal general de Ucrania, hay unas 13.000 investigaciones en curso sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas. El lunes, la ciudad de Kharkov fue bombardeada de nuevo. Según las autoridades locales, se emplearon bombas de racimo en zonas civiles. Eran las 7 u 8 de la mañana cuando nos despertamos pensando que había llegado el final del mundo. Hubo explosiones, al menos 5. ¡Bum! Tres minutos de silencio y otro boom. Según la gente, se trataba de bombas de racimo. Este tipo de armas están prohibidas por el derecho internacional. Además, atacar a civiles constituye un crimen de guerra. Vadim Shishimarin se había declarado culpable y dice arrepentirse de sus acciones. Es la primera condena por crímenes de guerra desde que Rusia comenzó la invasión. Y no será la última. Nuestro corresponsal de Deutsche Welle, Max Sander, estuvo allí, estuvo siguiendo toda esta historia de cerca. Y esto fue lo que nos dijo. Escuchemos. Al final, el veredicto de cadena perpetua no sorprendió a muchos. Sin embargo, tendrá posiblemente trascendencia para futuros juicios. Vadim Shishimarin, el acusado ruso de 21 años, ya se había declarado culpable la semana pasada de haber matado a un civil desarmado de 62 años al comienzo de la invasión rusa. Ahora alega que fue debido a la presión ejercida por sus compañeros. Pero el tribunal respondió que se trataba de una orden criminal y que los hombres a los que acusa de haberle presionado no eran sus oficiales superiores. De modo que claramente violó el derecho de guerra y no podía recibir una sentencia menor a la cadena perpetua. La defensa, por otro lado, anunció que apelará y que ha habido una gran presión por parte de la sociedad. Así que se trata del primer juicio por crímenes de guerra en Ucrania durante este conflicto. Y posiblemente habrá más de 10.000 casos adicionales. Por lo que la cadena perpetua pone el listón muy alto para futuros juicios. Ha habido críticas sobre que el juicio se esté celebrando durante la guerra. Pero las autoridades aseguraron seguir el procedimiento correcto. En este caso concreto, la situación es muy obvia. Fue un caso bastante sencillo. Se presentaron todas las pruebas y el acusado se declaró culpable. Pero también para los ucranianos es una oportunidad de demostrar que se toman en serio la persecución de estos crímenes de guerra. Además de demostrar que el sistema judicial ucraniano funciona incluso en tiempos de guerra.